Los nietos Ok Nosotros seguimos conversando con más música, ¿por qué no? Para seguir disfrutando de esta tarde mágica Con música de la Super Orquesta Toto ¡Maestro! Algo hay lo nuevo, ¿no? Y es el Víctor Acosta Número 3 De la Super Orquesta Toto Dímelo ¡Orquesta Toto! A través de producción de Buenos Aires Chiquitita Y eso va para ti, mi amor A cada momento A cada momento De a sentir Que a buscar el viento Que a caer en sudades Que sabía por ti Aunque no se vea Aunque no se te llega Tú estás aquí A cada momento A cada momento A cada momento Me aferro aquí Que lejos te has hecho Amigas de sanidad Traerás a mí Tanto me fue herido Que a mí me dice Me hacen sufrir Y vamos a llevar mi amor Y cómo te vas Y cómo te vas Desde que te fuiste Todo ha cambiado Ya nada es igual Y cómo te vas Y cómo te vas Y cómo te vas Y seré paciente Toda la vida Te voy a inspirar Y con el cariño de siempre La super Y dímelo Porque está todo Y cómo te vas Y cómo te vas Y cómo te vas Y cómo te vas Desde que te fuiste Todo ha cambiado Ya nada es igual Y cómo te vas Y cómo te vas Seré paciente Toda la vida Te voy a inspirar Ay amor Y para los corazones Y para los corazones Y el mejor tesor Y el mejor tesor Y el mejor tesor Porque te asumbro Y yo sin su amor Y el mejor tesor Y mi corazón es un vagabundo por ese mundo Tal vez hallará un amor que vengan Y mi corazón es un vagabundo no te derrumba No se detendrá hasta que alguien lo sepa fumar Y mi corazón es un vagabundo Por ese mundo tal vez hallará un amor que vengan Y mi corazón es un vagabundo no te derrumba No se detendrá hasta que alguien lo sepa fumar Me parece que voy a ponerme a llorar Me parece que voy a ponerme a gritar Mi pérdida felicidad Me parece que voy a ponerme a llorar Por haberme puesto a pensar Y mi perdido y olvidado amor Recordar tu voz, tu perfume y tu mirar Y mi corazón es un vagabundo no te derrumba Me parece que voy a ponerme a llorar Que voy a ponerme a gritar Mi pérdida felicidad Recordar tu voz, tu perfume y tu mirar Y mi corazón es un vagabundo no te derrumba Y mi corazón es un vagabundo no te derrumba Me parece que voy a ponerme a gritar Me parece que voy a ponerme a llorar